A veces que usted mi amigo, paso el tiempo vive en reclamar Que la vida no tiene salida, y los problemas no pueden terminar Cuando llega la noche tan larga, solitario comienza a llorar Angustiado usted se pregunta, si alguien me podría ayudar Jesús en las aguas de la vida, el pan que nos trae La vida eterna y paz, es el que puede salvar Entrega al Señor tu vida, confía en Él Y las lágrimas de tus ojos, Jesucristo hoy te secará Cuando Cristo entré en tu vida, en el día que a usted le acepta Tendrá una mudanza tan grande, tu camino Él te va a enderezar Usted va a sentir alegría, Cristo va a bendecir tu hogar Y tu sufrimiento pasado, usted ya no va a recordar Jesús en las aguas de la vida, el pan que nos trae La vida eterna y paz, es el que puede salvar Entrega al Señor tu vida, confía en Él Y las lágrimas de tus ojos, Jesucristo hoy te secará Jesús en las aguas de la vida, el pan que nos trae Jesús en las aguas de la vida, el pan que nos trae La vida eterna y paz, es el que puede salvar Entrega al Señor tu vida, confía en Él Y las lágrimas de tus ojos, Jesucristo hoy te secará Jesucristo hoy te secará